Flor y Canto presenta En su peregrinar sufrió varias veces accidentes que le ocasionaron fracturas, golpes y heridas, pero según cita, me encomendé al sagrado corazón y me encontré curada pronto, sin ningún remedio, de una grave enfermedad. Fui sanada una y otra vez por la mano invisible. En el año de 1779 llegó a la capital, Buenos Aires. Durante 20 años, sin tregua, evangelizó lo mismo que a ricos que a pobres, letrados y analfabetas, siendo fiel a su meta, llegar hasta donde Dios no sea conocido para hacerlo conocer. En 1795 estableció en la misma ciudad la casa de ejercicios espirituales que aún subsiste. A su obra se le unieron varias damas y caballeros. Su vida estuvo adornada por dones de la bilocación y hacer milagros. Asimismo, se tenía la certidumbre de que, para aliviar el hambre, multiplicó comida. Solicitó a Dios devolviera la vida un albañil y por su intermedio Dios devolvió la cordura a un demente, entre otros prodigios. Su caridad, devoción y demás virtudes propiciaron que le llamaran Mamá Antula, nombre con el que se le sigue identificando. Llevando la palabra, visitaba cárceles, orfanatos, hospitales, asilos, protegía esclavos, huérfanos, ancianos, enfermos. Sin embargo, su labor no siempre fue bien vista por las autoridades civiles y religiosas. Desde Buenos Aires, Mamá Antula partió al encuentro de su amado y fue beatificada el 27 de agosto del 2016 por el Papa Francisco. ¡Gracias! ¡Gracias!